¿Qué tal? Buenas tardes. Sin duda alguna es un gusto estar aquí, es una alegría. Al contrario, en lugar de presión, es una motivación el hecho de poder seguir. Y yo creo que con la satisfacción de darnos cuenta, el grupo humano con el que se ha venido trabajando ha sido extraordinario. Creo que han mostrado parte de lo que ellos son. Entonces creo que simple y sencillamente estamos muy contentos de poder seguir avanzando. Y a lo mejor con la humildad con lo que ha trabajado el conjunto, seguiremos en ese plano y buscaremos seguir dando la sorpresa. Hola, buenas tardes. Creo que todos los partidos que hemos jugado han sido difíciles. Y lo vamos a afrontar desde esa manera, desde la humildad, desde el trabajo en equipo. Y lo vamos a jugar como una final más, como lo hemos venido haciendo. Para nosotros, el rival en turno es sumamente complicado. Como bien lo mencionan, hemos visto el historial que tiene, cómo ha competido en este mismo torneo del año pasado. Y en la liga ha tenido muy buenos resultados. Nosotros tenemos que seguir igual con esa convicción que hemos tenido. Un trabajo, como bien lo menciona Colula, es un trabajo de equipo. Nos ha permitido a lo mejor poder estar obteniendo los resultados. Hemos tenido errores. Hemos tratado de corregirlos. Hemos tenido algunas ausencias importantes. Sin embargo, el conjunto se sigue mostrando sólido. Se sigue mostrando con la capacidad para seguir trascendiendo dentro de este torneo. Y seguir con esa humildad. Yo creo que la humildad ha sido un factor fundamental. Porque el equipo ha salido siempre con la misma actitud a ganar. Por estos partidos se tiene que salir a ganar. No puedes estar dosificando cargas. No puedes estar jugando con una expectativa negativa. Sino tienes que salir convencido de salir por la victoria. Entonces, hay conciencia en ese sentido. Y el equipo está muy comprometido para seguir haciéndolo de la misma forma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo creo que son circunstancias distintas las que se viven en este torneo. Hacer un comparativo ahorita sería muy ilógico. Nada más por la cuestión de ciertos resultados. La liga mexicana comienza. La liga de la MLS ya tiene su torneo avanzado. Todos los equipos mexicanos venimos y jugamos todos de visitante. No tenemos esa posibilidad. Estamos viajando constantemente. Alejados a lo mejor de nuestro entorno y de nuestras familias. Que son factores que pueden intervenir. Sin embargo, yo creo que hay que hablar también bien de lo que han hecho de una manera importante los equipos de la MLS. Han crecido mucho. Eso es algo que a lo mejor no les quieren reconocer en los medios de comunicación. Sobre todo ya en nuestro país. Han crecido mucho. Se han nivelado. Los resultados son producto precisamente de una preparación y de una mejoría considerable en todos estos equipos. Así es que yo creo que ambos tienen esa posibilidad de poder hacer las cosas bien tan fuertes las dos ligas. A mí se me hace muy interesante este torneo porque precisamente nos da un parámetro a los dos para ver hacia dónde vamos. Entonces creo que hay que sacarle un provecho a todo esto. Al menos en el caso nuestro y buscaremos seguir creciendo en ese sentido. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, no he tenido ningún contacto desde que he llegado a la institución. No se ha podido dar esa situación en ese momento. Sin embargo, yo creo que tanto para él como para mí el deseo de triunfar siempre es latente. Siempre es algo que se busca. Él lo ha hecho a través de sus negocios y de su vida profesional y por supuesto en el caso personal también lo he tratado de llevar a cabo siempre buscando los máximos logros que se puedan obtener. No obtengo y no tenemos a lo mejor por qué ponernos un techo, sino buscaremos siempre seguir en el camino ascendente buscando obtener más resultados permanentemente. Sin duda alguna, creo que lo mencionas bien, se hizo un gran partido, se salió con un propósito muy firme, se buscó con determinación el superar en este caso a Cruz Azul. Sabíamos de lo complicado que es, ya habíamos tenido una participación antes contra ellos en nuestro torneo donde nos habían ganado. Sin embargo, creo que ahora bajo las circunstancias es ahora diferente, poquito más de conocimiento del plantel nos ha permitido a lo mejor poder amalgamar más al grupo. Sin embargo, como lo mencionas, tuvimos algunas equivocaciones, algunas tomas de decisiones no tan acertadas y pudimos corregir ya en la última parte en la cuestión de los penales para salir victoriosos de este encuentro. Pero sí hay algo que nos deja muy claro, que tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir evitando las distracciones que hemos cometido en los últimos dos encuentros. Hola, ¿qué tal? Sí, claro, creo que cada torneo que jugamos buscamos lo máximo que es el campeonato y para Mazatlán estar en estas instancias lo estamos disfrutando cada paso que hemos dado al máximo. Creo que buscamos la gloria, así como dice el profe, no podemos ponernos un techo. Sabemos que el grupo está fuerte, sabemos que el grupo está convencido de lo que queremos. Vamos remando todos juntos para el mismo objetivo y bueno, creo que el trabajo está dando fruto. Estábamos tranquilos de que iba a dar fruto tarde o temprano y seguimos disfrutando de todo esto. Sabemos todas las recompensas que se pueden venir y estamos tranquilos trabajando para ello. Para nosotros, sin duda alguna, ha sido muy provechoso este torneo. Nos ha permitido crecer, nos ha permitido cerrar muy bien los espacios, identificar muy bien los conceptos que se están llevando a cabo. El desarrollo y crecimiento, sobre todo en el aspecto mental, donde hay un crecimiento importantísimo. Ya son elementos que pelean contra cualquier equipo y en cualquier circunstancia. Llevamos la mayoría de los partidos que hemos jugado en la liga y esto solamente llevamos un partido en casa. Esto nos ha fortalecido y desde luego que nos han permitido crecer en lo que es en el torneo de la League Cup y nos va a seguir sirviendo para lo que es la MX.